Tú no eras mala, tú eras la peor Lograbas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si te hace herida, pues llama al 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Baby, llama hasta el 911 De culo tengo más de once Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle bronce Y otra nueva, pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba aquella Baja cien, ya mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí A tu vista, tu amiga, en bajista, le metí Y supiera todas las milas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone, tú sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca pa' emergencia Tranquila, que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maí te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera en la vida, pues me muero Ay, escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares, y yoki Que hoy se va hasta abajo seguro, oki Mira cómo es la vida de las toki Ahora está llorando este cabrón, oki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911, mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce Me siguen, me siguen toda la vida Cerebra La presión Dímelo a blau El bloque Yeah, el fucking bloque Rich music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila It gets lonely in this business When you hold me, I'm gon' make you feel it, oh I feel like I need you Be there if I need to Show you what it means to fall in love I keep staring at your features And how you got those features You should let me teach you how to fall in love Stick your tongue out just to please it Touch your rubber, squeeze it Pull up when you need it I know you looking for somebody who could treat you right And hold it down for once Una chica Cuando tengo novio es una bronca Uh, y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama o yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama o yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Igual No se me haremos más decimos No se me haremos más decimos Gracias por ver el video